Cuando vas al kinder Mi sobrino yendo tranquilo al kinder Después Amá, me cagué en la escuela, es que me hizo yaño la tostalla Cuando andas inspirado Cuando ya creciste Niña, ya no te quedes de carriola, te ocupas un Chevy ya Un Chevy ¿Escuchaste? Cuando te ayudan con la tarea Cuando no te dejan lugar Como cuando te ves de vacaciones con tu familia Y hasta los chilaquiles alcanzan lugar menos el más pequeño Cuando te ves en el futuro No manches, cuando estás en el 2000 y en el 2022 Al mismo tiempo ¿Cuándo estás embarazada? ¿En la barriga que hay un bebé? ¿En la barriga que hay un bebé? Sí ¿Y quién te lo metió, bebé? ¿Quién? ¿Quién te lo metió? ¿Quién te lo metió? Cuando te gusta el desmadre Ustedes ven muy tranquila a mi sobrina Pero así es realmente Hoy se casó el güey en tu coche Con una rica famosa La boda la celebraban Cuando cuidas a tus sobrinitos ¿Quién te pegó? ¿Por qué? Pártale su madre ¡Esperte! ¿Quién te quiere subirse? ¡No! ¡Eh! Cuando te delata tu hermano Baby te quiero wow Baby te quiero wow La Sofía es una cagona Y yo me enseñé un pelito ¡Yo no me he hecho pelito! El niño chavo Vamos por unos azulitos, güey ¿Cómo? Vamos por unos azulitos No mames Pero pues no traigo dinero, carnal Ando en cero No es puta Aquí yo tengo dinero ¿Cuánto traes, güey? No tengo un peso ¿Un peso? Sí, estos se los robó de mi abuela ¿Se los robó de tu abuela? A ver, ¿de cuánto es, güey? Ah, pues ya nos alcanzó para unos azulitos Vamos, recio ¡Lones chidas! Hablándote por ambos No tenemos fondos ¿Así que cómo llegaremos a la luna? Ya tengo un diagnóstico Susi, tú padeces de ojo y el chichis ¿Con eso lo puedes decir? No, llegaremos Cuando no traes cubrebocas ¿Y eso tú? Es que mi madre está bien feo ¿Por qué? El chichicoronavirus El niño sincero A mí también me gustan ¿Qué cosa? La cerveza ¿Sí te gusta? Sí Cuando regalas unos tenis Le compré unos tenis a mi sobrino Por su cumpleaños A caray parece que no le quedaron A ver otra vez pa' confirmar Por suerte a misil El pastel de piedra No, no, quédate con eso Porque abajo tenés blanco Quédate con eso No, quédate con eso A la una A la una A la dos 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 El niño acomedido Gente como este señor Son los que yo necesito Así Leales Estrategias del futuro Yo, ya es muy tarde Mis hijas deberán estar durmiendo Porque mañana ven temprano al colegio Ellas durmiendo cambiadas Para dormir más Cuando te dejan en el camino Sombrero No sé por qué ¡Eh! ¡Súbase, morrillo! ¡Súbase, súbase! ¡Súbete! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Súbete! ¡Súbete, primo, güey! ¡Súbete, primo! ¡Córrele, córrele! Cuando te hacen enojar Cuando te ponen a cantar Oh, oh, oh Oh, oh Counting environment Te toca Oh, 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 ah Oh, oh, oh El niño tragón Nos tragamos toda la pizza Kevin Cuando no le caes bien al chihuahua A mi chihuahua no le cae bien mi sobrino Tócalo Juanito Toca Ringo Cuando te llevan a un festival Cuando te mandan a la tienda ¿De dónde vienes Joshua? De la tienda ¿Qué te mandaron a comprar? Ya no me acuerdo ¿Qué le mandaste a comprar? 20 pesos de queso ¿Y qué trajiste? Una coca ¿Y si te la completaste o te faltó dinero? Para las... Es que me quería comprar unas papitas Cuando te cuida tu papá Eh Razona Esperemos les haya gustado muchísimo este video Les mandamos un saludo a todas las familias A los niños A toda la raza que nos ven En las pantallas En el celular En todos lados raza Así es Vayan a seguirnos a nuestro Instagram Que está apareciendo aquí abajito Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN La 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 la